toda la escritura es inspirada por dios y útil y cuando dice toda la escritura se refiere específicamente en el contexto que se dijo esas palabras toda la escritura es inspirada por dios dice el apóstol pablo en segunda de timoteo 3 16 él estaba hablando del antiguo testamento porque porque el nuevo testamento está siendo escrito entienden así que cuando él dice toda la escritura puede ser que se refiere a todo el antiguo testamento y también a los primeros libros que ya tenemos del nuevo testamento pero lo que sí es garantizado es que incluye todo el antiguo testamento entienden eso de hecho en el versículo anterior si ustedes tuvieran a la mano mientras no pierden sofonías si tuvieran a la mano segunda de timoteo capítulo 3 se darían cuenta como dice en el versículo anterior estoy segunda de timoteo 3 15 dice desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las sagradas escrituras y de qué está hablando de las sagradas escrituras del antiguo testamento pablo le escribe a timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras cuando timoteo era niño todavía no estaba el nuevo testamento así que definitivamente pablo se estaba refiriendo a que al antiguo testamento en ese momento las sagradas escrituras eran solamente el antiguo testamento y lo que ellos los apóstoles están empezando a escribir así que hoy quiero comenzar con esta pregunta por qué deberíamos de estudiar también el antiguo testamento los cristianos y no nada más el nuevo testamento porque toda la escritura es inspirada por dios no nada más el nuevo testamento sino que toda la escritura es inspirada por dios la segunda razón por la que deberíamos estudiar el antiguo testamento aquí en el versículo 15 dice de segunda timoteo 3 15 que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras del antiguo testamento las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en cristo estudiar el antiguo testamento te puede dar sabiduría y de manera muy específica te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación que hay por la fe en cristo por eso pablo pudo ganar mucha gente para para el cristianismo en los en los primeros años de su ministerio porque él iba de ciudad buscando gente que ya conocía el antiguo testamento y sólo les mostraba las profecías mesiánicas las profecías que anunciaban la que anunciaban la venida del mesías y les decía miren esto se está cumpliendo en la persona de jesús de nazaret él es el mesías y por eso mucha gente creyó porque le demostró con la vida de jesús cómo se cumplieron las promesas del mesías usando las escrituras así que las escrituras del antiguo testamento son muy valiosas porque ellas nos dan la sabiduría que conduce a la salvación que es por la fe en cristo una de las formas más creativas de llevar a una persona al evangelio y a la fe en cristo es mostrarle las profecías del antiguo testamento y la historia esta semana estuvimos amada y yo hablándole a una señora de cristo y cómo comencé y yo usé más de la mitad del tiempo enseñándole el antiguo testamento no es cierto amada el antiguo testamento nos lleva a la sabiduría que conduce a la salvación que es por la fe en cristo por eso también estudiamos el antiguo testamento busquemos romanos por favor bueno primera de corintios primero vamos a primera de corintios 10 estoy respondiendo a la pregunta por qué los cristianos estudiamos o deberíamos estudiar también el antiguo testamento y no sólo el nuevo testamento en primera de corintios capítulo 10 versículo 11 el apóstol pablo hablando del antiguo testamento les dice esto a los corintios en primera de corintios 10 11 les doy unos momentos más para que lo encuentren 10 11 dice estas cosas y de qué cosas está hablando si ustedes hubieran leído desde el versículo 1 hasta el versículo 10 se van a dar cuenta que él está aludiendo a historias del antiguo testamento cosas que pasaron cosas que se hablan en el antiguo testamento y les dicen el 11 estas cosas le sucedieron como ejemplo ejemplo como ejemplo entonces por qué estudiamos el antiguo testamento para aprender del ejemplo de ellos ejemplo para que si ustedes se van por ejemplo se regresa unos versículos atrás del versículo 8 desde antes dice en el versículo 6 estas cosas sucedieron como ejemplo para quién para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron entonces tú lees el antiguo testamento historias de donde ellos codiciaron y lo que les pasó y tú dices no sé que aprender para que no nos pase lo mismo en el versículo siguiente ni sean pues idólatras como fueron algunos de ellos según este escrito el pueblo se sentó a comer a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron en un día cayeron 23 mil ni provoquemos al señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor estas cosas le sucedieron como ejemplo como ejemplo entonces estudiamos el antiguo testamento para aprender tanto de los buenos como de los malos ejemplos de ellos o como lo dice aquí mismo en el versículo 11 y fueron escritas como enseñanza para nosotros así que para ejemplo para enseñanza de nosotros toda la escritura incluyendo el antiguo testamento es útil para el creyente es útil porque porque nos puede dar la sabiduría que conduce a la salvación que es por la fe en cristo porque nos sirve de ejemplo y de enseñanza ahora romanos capítulo 15 por favor regresen un libro antes allí se nos van a dar otros otros motivos por los cuales deberíamos estudiar el antiguo testamento ya mencioné tres uno con base en primera de timoteo perdón segunda de timoteo 3 15 y dos con base en primera de corintios 10 11 que fueron el ejemplo y la enseñanza ahora en romanos 15 4 romanos 15 4 dice porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados y de qué está hablando del antiguo testamento verdad todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió lo mismo que le dijo en los corintios verdad pero no sólo para nuestra enseñanza que fue el tercer propósito por el cual estudiamos el antiguo testamento aparte de para adquirir sabiduría que conduce a la salvación que es por la fe en cristo y para el ejemplo y para enseñanza dice quien romanos 15 4 a fin de que por medio de la paciencia entonces también es para que seamos fortalecidos en la paciencia todo lo que ha vivido el pueblo de dios al estudiarlo nosotros y yo que me quejo verdad y yo que siento que soy el único que sufre que todos me odian y nadie me quiere y tu paciencia cuando lees la historia de jovi todo lo que vivió de noé de moisés de samuel de david de salomón todas esas historias tú dices wow que tu paciencia se fortalezca también dice aquí en este versículo en el versículo de romanos 15 4 que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y también dice de él consuelo de las escrituras consuelo esas escrituras del antiguo testamento fueron también para nuestro consuelo para que tengamos paciencia también para que tengamos consuelo los que creemos un propósito más y por último a través de esa paciencia y de ese consuelo de las escrituras finalmente tengamos esperanza para donde apunta la esperanza para atrás o para adelante para adelante verdad al pasado o al futuro entonces el antiguo testamento se nos dio para que nosotros sepamos lo que viene en el futuro lo que viene en el futuro y para que nosotros decidamos qué equipo vamos a escoger ahora para saber lo que viene para el futuro verdad imagínense que hiciéramos un equipo de béisbol vamos a hacer un equipo de béisbol porque nos han hecho una invitación en manos de un equipo de béisbol vamos a jugar contra los yankees de nueva york pero ustedes tienen la opción si quieren jugar con los yankees o quieren jugar conmigo yo quiero ganar y yo juego con los yankees ok lo que viene en el futuro hay cosas terribles pero hay cosas también preciosas y lo que tú decidas hoy va a afectar de qué lado de la historia vas a estar en el futuro así que si estás del lado correcto el futuro trae esperanza para ti verdad no pues como yo voy a jugar con los yankees ya le hicimos verdad hay aquellos que juegan con luís igual dios nos da en las escrituras profecías de lo que va a venir en el futuro entonces con estos ejemplos tenemos sólo algunos de los muchos motivos por los que deberíamos incluir en nuestra dieta espiritual platillos del antiguo testamento